Esto es lo que hemos ordenado en esta hora, unas pageris, una salsa de alfredo. He pedido unas pajitas, que le llamo. Y luego la fue a McDonald's, y luego fue a un ranchito. Y luego la fue a Italia, y Samy, y McDonald's también. Las chicas que se van a comer, de las chicas que se van a comer. Un rato, un rato, un rato. Un rato. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo ¡Piru! ¿Piru, pues? ¿Normal o no? No, normal. Pero tu te ríes normal. No, normal. Si te gustó, te gustó un beso. Me gustaría tener un buen beso si tuviera braces. $99. Solo $100. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.